Cuando la corrupción y el delito gobiernan las calles Llegará un hombre para imponer el orden Come frutas y verduras en el infierno Las calles están llenas de escoria Roberto Macano es un policía rebelde Sin plan Sin ley Y sin madre Que no lo vea que chérenlo Ha hecho enojar a su mayor enemigo ¡Diez cargamentos! ¡Diez cargamentos! ¡Quiero que me traiga su cabeza! Olvidaste mi refuerzo La verdad es que yo no necesito de comer Cuando las cosas se ponen difíciles es cuando está a gusto Quítense que ahí les voy Ya dije que no trafiques Pero yo no estoy traficando Fue mi error Daniel Mesaes Roberto Macano El Dile a Satanás que no me estoy despierto Tiro de gracia La situación se 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 No opto para cardianos Ni en balanza